El Gobierno Municipal de la Ciudad de Paraná, en conjunto con las entidades miembros del Ente Mixto de Turismo de la Ciudad y acompañados por el Gobierno Provincial, recientemente presentamos una agenda que nos genera mucha satisfacción, narrarle a los ciudadanos de esta ciudad y a los potenciales visitantes que es muy rica. Tiene actividades que te permiten conocer la historia, el arte y la cultura de Paraná. Tiene la propuesta del sector público y la del sector privado. Todo lo que se ofrece en materia de esparcimiento, los horarios de la Feria de Artesanos y Microemprendedores, los días, espectáculos para la familia, en este caso que organiza la Secretaría de Coordinación Estratégica, el área de la Subsecretaría de Cultura en el Teatro Municipal 3 de febrero. Todos los días con protocolos específicos atendiendo a que la nueva normalidad nos obliga a ser respetuosos. Al mismo tiempo, le pedimos a los potenciales visitantes que pueden estar mirando los programas de localidades cercanas, de Rosario, de Córdoba y de Buenos Aires, que por favor sean respetuosos con las normativas internacionales para la preservación de la salud en este marco de COVID. La gastronomía de esta ciudad está expectante, esperando a los visitantes, porque la gastronomía genera un plus de trabajo, en este caso para un eslabón esencial del circuito turístico local, al mismo tiempo los hoteles de esta ciudad, aproximadamente unos 30 establecimientos, desde hostel a hoteles cinco estrellas y complejos de cabañas, están esperando este inicio del invierno. La posibilidad de hacer un turismo de cercanía se ha posicionado muy fuertemente y esto hace que los mismos entrerrianos, ya lo pudimos observar durante el verano, los mismos entrerrianos visitaran destinos turísticos de distinto calibre, de distintas características dentro de la provincia. Creo que sigue siendo una alternativa más que viable, nos sucede a todos, si lo miramos un poquito introspectivamente, que desconocemos gran parte de la provincia, gran parte de los atractivos y de la riqueza que tenemos. Hoy, más que nunca, es una excelente oportunidad para redescubrirlo y esto, por supuesto, que se suma a quienes vienen desde fuera de la provincia para visitarnos, que lo hacen de muy buena manera, que somos de las provincias más elegidas a la hora de hacer turismo y eso realmente habla en sí mismo de nuestras bondades que creo que tenemos que aprovechar todos. ¿Cuál es el balance o los números a nivel provincial de este fin de semana? Bueno, ha sido un fin de semana como comienzo de vacaciones, atado a este fin de semana largo, auspicioso, creo que ha sido con bastante disparidad. Estamos por encima del 55% de ocupación, hemos estado durante el fin de semana, por supuesto, luego decae durante el transcurso de la semana, veremos con el correr de los días y de la mano del inicio de temporada de vacaciones de invierno de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, que sabemos que es el principal aportante hoy a nuestra provincia de turistas y que, bueno, habrá que ver esta evolución y como bien mencionaba antes Agustín, la verdad que hay mucho de estas elecciones que se va viendo un poquito el día a día y cómo evoluciona la pandemia para tomar decisiones a la hora de salir de casa y eso es comprensible y, por supuesto, repercute a veces en la previsibilidad y se toman reservas tal vez muy sobre la marcha. Gracias.